¿Qué es la historia de la ESAT? Nuestra historia en la ESAT empieza en el segundo semestre del 2015. Logran abrir la primera corte de administración pública en el municipio de Suán, en la cual nos vimos beneficiados, no solamente personas que estábamos ejerciendo el tema en administración pública en el municipio, sino también en el departamento de Magdalena y Bolívar. Estas personas vinieron al municipio de Suán y por esa dinamización que venía realizando el municipio en temas de regionalización de la educación superior, pues aprovechan esta oportunidad y empezamos a estudiar administración pública en el municipio de Suán. Nuestro impacto que ha tenido nuestras comunidades es que ha sido que hemos aportado en el desarrollo administrativo de nuestras comunidades, en planes de mejoramiento, en haciéndole seguimiento a cada una de las políticas públicas que viene desarrollando nuestros municipios, en los planes de ordenamiento territorial o en los esquemas de ordenamiento territorial. Hemos realizado investigaciones bastante profundas sobre las diferentes problemáticas que afectan a nuestros territorios. Con mucha alegría y regocijo, pues inicio mis estudios, pues teniendo en cuenta que estaba a cinco minutos de mi casa, de que era bastante accesible el horario porque eran los viernes y los sábados, y me encuentro con muchas experiencias significativas en mi salón de clase de algunos compañeros, por lo menos cuento con unas amigas que son de Charanga, Magdalena, a ellas les toca atravesar el río en diez minutos, prácticamente todos los viernes, se trasladan al municipio de Calamar, luego de Calamar se trasladan acá a Suán, y son las muchachas más puntuales y con más ganas que hay en esa carrera. Y pues con, digamos con ese esfuerzo, porque nosotros ya no le llamamos sacrificio, sino con ese esfuerzo de querer estudiar, pues también se le han abierto puertas, porque muchos de ellos están trabajando en diferentes entidades públicas. Y hemos recorrido diferentes municipios, 15 municipios que están alrededor de esta zona, a llevar la propuesta de invitar a otros jóvenes que estudiaran Administración Pública, y eso ha traído como resultado que están estudiando en Suán 100 jóvenes más Administración Pública, en dos cortes diferentes, una en quinto semestre, otra en tercero, y están a la espera 71 jóvenes aspirantes a ingresar el próximo año a estudiar Administración Pública. Además de eso, pues ya se graduó la primera corte de especialistas en gestión pública en el municipio de Suán, que son funcionarios públicos también de toda esta zona. Gracias. Gracias. Gracias.